No, 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 no. ¿Dónde está Gil? A ver. Ok, ya se vio Gil en el mapa. Quería que fuera a la casa porque ahí está el mapa. Entonces. Bueno, no el mapa, está el libro. Y el libro me lleva, pues, a los lugares místicos a los que hay que ir. Señor Gil. Ya, ahora sí. Vengo por su misión. Espero que me pague bastante. Oh, Sashus. Qué timing más excelente. Tengo órdenes para ustedes. ¿Qué es esta vez? Otra vez con un comerciante. Recientemente, un comerciante vino con un té extranjero. Y un ítem remarcable. Capturó mi ojo. Mi mirada. Intenté comprarlo, pero... A Eikichi. A Eikichi. Esos niños se lo llevaron. Y el comerciante se fue. Mientras que yo estaba encargándome de Eikichi. Ok, los chiquillos se metieron. ¿Quieres que encontremos al comerciante? ¿Por qué siempre son comerciantes? Tienes razón, siempre son. ¿Tiene alguna pista, señor? Ese es su trabajo. Si ustedes comprenden la tarea, entonces háganlo. No somos sus ayudantes. Muy bien, cálmate. Simplemente soportalo por ahora. Primero, vayamos a la tienda general. Puede que sepan quién es el comerciante. Ok, Gil. Gil, el comerciante. ¿Qué necesita ahora? ¿Un comerciante con té extranjero? Debe ser ese sujeto. No puedo decirlo con seguridad. Pero debe ser ese que está por ahí. ¿Por ahí dónde? Preguntamos al anciano. Me encanta cómo dice. El anciano que está en aquella tienda de por ahí. Y en realidad está bastante lejos. Bueno, al menos sí es un anciano. ¿Un comerciante que vende sets de té extranjeros? Sí, lo conozco. Generalmente le gusta hacer tonterías. Como cualquier hombre joven. Pero tiene un ojo genuino para los sets de té. ¿Dónde está ese comerciante ahora? Oh, y se fueron de las cariñosas. Creo que no necesito deletriarte. ¿A dónde se fue un joven como él? ¿Para qué? Contrató guardaespaldas. ¿Entonces no está con las cariñosas? No era la respuesta que esperaba del anciano. O sea, necesito comprar arroz. Sigo en la pobreza después de la pelea con Q. Todo esto es de gran utilidad. Nunca se sabe cuándo nos va a volver a salir un Servan tan poderoso. Más que todo era que se movía demasiado rápido. Ah. Hay que salir del pueblo. Ok. Sí se fue donde las cariñosas. ¿Quién ocupa guardaespaldas para ir a contratar a una cariñosa? ¿Qué demonios? ¿Qué tipo más extraño? Creo que he completado misiones aquí. Deme los dineros. Agradecido. ¿Qué vio? ¿No? ¿Qué haces aquí? Nos estamos buscando a su Kenoshin, ¿verdad? Iori, ¿por qué ahora? ¿Qué sucede? La última vez que estaba aquí estaba turisteando. No es nada. Ok. ¿Es un conocido tuyo? Cada tanto lo veo por aquí. ¿Suke no Shin? ¿Qué estaba haciendo, señor? ¿Qué fue eso, Suke no Shin? ¿Qué fue eso, Suke no Shin? ¿Anda usted acosando a las cariñosas? Ok. Por un momento pensé que realmente andamos buscando y se había metido por ahí. Oh, ahí está. ¿Y los guardaespaldas? ¿Alguien que me salve? Si tienes dinero para guardias, entonces páganos lo que nos debes. ¿Guardias, deberíamos ir a revisar? Ah, si este es el del té. Vilgamesh les cortaría las piernas. Ni siquiera piensas en correr. Eres el sujeto del té, ¿no? No toquen mis presidados bienes. Yori, ¿reconoces a ese hombre? Ah, este es el tipo del principio del juego. Es de como capítulo 4, creo que del Let's Play. Es de hace... Montones. Sí, es el que nos engañó antes y corrió. Parece que no ha cambiado. No puedo creer que este es el comerciante que él quiere. ¿Qué hacemos? Ayudémoslo. Obviamente le voy a ayudar para conseguir el té. No podemos dejarlo morir. Ayudemos. ¿Tus guardias? Gracias por salvarme. Vongamos a pelear. No nos importa salvarte. Pero después hablaremos. Y tomaremos tu té. Lo vamos a tomar gratis. Y espero que se lo vendamos a Vilgamesh por cabrón. En ese caso nos iremos. Ayúdenme. Les daré todos los sets de té que quieran. Recuerda lo que dijiste. Y más te vale sostener lo que dijiste. Estilo Void. Ok, el tipo se protegió. No esperaba chocar de la nada. El tipo dijo. ¿Cómo que el estilo Void? Está que se da aquí. Ok. Cambiamos la de tierra. Por cierto. Desbloqueé un hechizo súper bueno. Bueno, no hechizo. Sino una pasiva del estilo de tierra. Que tiene que ser la mejor de todas. Si me matan mientras que estoy utilizando la pose. O la estancia de tierra. Voy a revivir. Sí, una vez. Pero súper cool. Y tiene otra. Que no la pude desbloquear. Porque me hacían falta. Una habilidad en particular. Que pues no tenía. Pero. Que si uno se muere en cualquier posición. Pues se revive. Esa me resultó súper cool. Pero. Se ocupa unos skills con. Con Sansón. Con el Rogue Berserker. Y. Y pues GG. Porque el Rogue Berserker está muerto. Entonces no podemos desbloquearlas. Y me quedé como. No. Fue realmente falta de todo. Darme cuenta de eso. No lo esperaba. Ok. Esos objetos no se dejan. Ok. ¿Sí? Y por allá. Ahí quedó. Jefes más. Voy a pasarme la de fuego. Porque. Estoy dañado. No tanto. Pero. Este tipo está haciendo eso. Según yo lo voy a cargar. GG. Deme el té de Gilgamesh. Sorprendente. Ustedes realmente son fuertes. No me diga que no nos va a dar el té. Alguien que lo ataque. Antes de que se vaya corriendo. Ey. Cierto. Casi lo olvido. Lamento. Fue una broma. Pero tengo que ir a casa por el set de té primero. Está mintiendo. Iremos contigo. Si no íbamos con él. Les juro que se escapaba y no daba nada. Y Gilgamesh nos cortaba las piernas a nosotros. Tómalo. Eso es lo que yo estaba intentando vender en aquella tienda textil. Llemos. Un poco. Hey. Llevémoselo a Gil. Pensar que iba a estar en Yoshiwara Bueno, lo que uno quiere siempre está cerca ¿Pero qué son esas palabras para alguien que nos puso a hacer sus cosas, sus asuntos? Teyber, aguanta por ahora En realidad, joven amo, hay algo que me gustaría preguntarle ¿Qué es lo que ves en este set de tey? No parece ser diferente de los otros Quiero verlo Simplemente no tienes el sentido para distinguir su calidad ¿Qué es eso? En todo caso, estoy feliz de haberlo ayudado con su tarea Algo me dice que eso no era el final de Gil que estaba diciendo yo Muy bien, Sashus Les daré una buena recompensa Confites del jefe Sigan dándome un buen servicio en el futuro Nos dará buen arroz Buen arroz ¿Esa era la misión de Gil? Bueno En términos de ser la que pensaba que era No era Opa Opa, opa Ustedes que me han servido hasta ahora Deberían estar al tanto de esto De que soy el rey Único y supremo Al único al que tienen que servirle Regocíjate Miyamoto Iori Porque esta vez Escucharé tu juramento Cura Cura que vas a ser mi ayudante Y él está bien borracho Iori Conquistemos el mundo juntos Aunque tú harás todo el trabajo Así no funciona Gil No quiere que le traiga a Enkidu Esa es la cosa más bizarra que has dicho Ni siquiera tengo palabras Y no ocupas decirlo en voz alta La respuesta es obvia ¿No es así Iori? Y acerca de su propuesta Yo Voy a aceptarla La acepto Sí, por supuesto Rechazarlo es obvio Iori ¿Qué acabas de decir? Iori sabe que si no le hacemos caso Perdemos las piernas Aceptar Dije que lo acepto No te metas en el camino Saber Espera ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Quieres abandonar el ritual de la luna creciente? Saber ¿Realmente quieres obtener esa cosa? ¿Qué patético? La luna creciente es la imitación de un grial Y tengo muchos como ese En mi casa En mi tesorería Espera ¿Qué significa eso? Ven con nosotros Saber Te mostraré la verdad del mundo Y lo haces Te cumplirá tu deseo No ¿Acaso alguna vez hubo una necesidad de cumplirlo? Pero Iori Voy a aceptarlo Estoy seguro que esto nos está llevando al final secreto Por la cantidad de veces que está insistiendo en aceptar Aceptemos la oferta Saber Es una oportunidad para servirle No es un mal desenlace Iori Por mientras todos en el Edo se murieron Bueno Si eso es lo que realmente deseas Esa es una buena decisión Nos iremos de una vez Así que prepárate Sí, pero antes de eso ¿A dónde vamos? ¿Qué es lo que vamos a hacer exactamente? ¿Acaso no me escuchaste? Estoy completamente loco No, en realidad no dijo eso ¿Acaso no me escuchaste? Vamos a conquistar el mundo Pero lo de que está loco es cierto Loco y bien fumado ¿Qué se supone que es eso? Parece algo de policía Cálmense todos ¿Acaso no voy a hacer este emblema? En este recipiente de medicina ¿Qué? Bajen su cabeza Quédense quietos Muestren su respeto Sí, señor No había visto a la gente abajo Fuimos arrastrado en todo esto Pero no es algo que puedo Simplemente permitir Después de todo Me estoy retirando Como vendedor textil Así que sigamos Iori, saber Esto me irá a dar algún ítem especial ¿Fue esto lo mejor? No creo que haya sido lo mejor realmente Me acaban de dar un trofeo Por cierto Quiero saber si me va a tirar los créditos Qué troll Qué final más troll GG, se terminó el let's play No, mentira Era un final troll y ya Un final bien troll Supongo que tengo que rechazarlo Imagino, imagino Bueno, no sé si eso ya ha terminado la misión Vamos a ver ¿Qué habrá sucedido? Ok, quedamos donde Gilgamesh Siempre es con la misión de él ¿Qué quiere ahora? Creo que tiene otro nombre ¿No? La misión ¿Qué me está diciendo lo mismo? Sí, me está diciendo lo mismo Voy a rechazarlo esta vez A ver qué sucede ¿Rechazar? Esencia inhumana Esto no es solo su intención de matar Es el aura De un rey todopoderoso Está en un nivel completamente diferente Si te rehusas a entrar a mi servicio Entonces Deberás mostrarme el poder necesario Para ganarte tu libertad ¿Vamos a pelear con Gil? Eso está mejor que el final troll Ustedes dos Peleen conmigo a la vez Un Sashu solo No sería suficiente Para una pelea justa Nunca pensé Que iba a rechazar Entrar al servicio Del joven amo De todas formas Acabemos con él Saber No perderemos contigo Cabrón Cabrón Vendedor Vendedor Supongo que ese es mi título Pero ya no Vamos a pelear Vamos a pelear con Gil Ahora sí Ahora sí Cambiemos de ubicación Sashu Supongo que un vendedor No haría Un golpe intencional A toda su tienda Ahí no fue donde peleamos con Q Vamos a La capilla de Torikoe Ese lugar Nunca tiene gente Y es mejor Que se preparen Pero sí podrá ser el NP Incluso como un débil Rogue Sigo siendo yo Y si ustedes Sashus Llegan de forma arrogante Solo les espera la muerte Ok 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 Tendremos que hablarle aquí Voy a grabar de nuevo Él dijo que en Torikoe Hoy sí Parece que se prepararon Para la muerte Sí, estoy listo Muy bien Muy bien Sashu Vamos A la capilla de Torikoe Me van a partir Las piernas La música es diferente Creo El rey de los héroes Se enfrentará a ti Es mejor que lloren Lágrimas de alegría Sashus Se va a transformar Se transformó Es una armadura Un poco diferente Al menos la parte de abajo Aunque creo que en realidad Creo que es completamente diferente Creo que normalmente tiene En vez de ser como plano O lo que tiene en los hombros Creo que suele ser circular Parece que podría utilizar Todo el resentimiento Que tengo contra él ¿Qué resentimiento podrías tener? Vamos a ver Por cuánto tiempo Puedes hablar así A ver si sale El nombre Gilgamesh No El jefe El jefe El rey supremo Ok Posición de tierra Zyber está cerca Tiene una concha dorada Le hago buen Buen daño Las cadenas Las cadenas Creo que tiene un nombre Y no sé cuál es La azotada del MP Cadenas Ya paró Lo rompió de una Para esto fue que compramos Arroz muchachos Ese escudo estuvo bastante cool Voy a cambiar acá Incluso tenemos el MP Llegó su momento Rocksaber MP Oh Son toros Qué bombazo O al menos me pareció Como un bombazo Ok Por la cantidad De daño Que le estoy haciendo Algo me dice Que tiene más De una concha Me está disparando ¿Cómo se llamaba eso? Gate of Babylon Spammer Eso sí que es ser spammer Y pegó durísimo Cuando sigue sin concha No está entrando el daño Esto lo debería dejar viendo estrellas Y no está entrando el daño Para recuperarla Bueno Ahora ya no es dorada Algo me dice Que va a tener Más de un color Muchachos Esas conchas Van a tener Más de un color Sin duda Dale Saber Creo que se escapó Ahí me Que bombazo Me le puso Justo de frente Eso fue bastante Vamos a ver Cómo me va Con el Void Enflota Pobre Saber Está sufriendo No he podido Recuperar la No 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 Ouch No he podido Recuperar aquí Nada Saben que Cambiamos Saber 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 también tiene Son free Voy a guardarlo Para el final Ahora Ok Hoku No creo que Saber vaya a Seguir con energías Cuando esto acabe Como para pegarle Unos golpes más Pero ojalá Si Kill aquí Kill aquí Que montón de hace Ok Le está entrando el daño Creo que esto lo detiene Si Me metió daño Entonces no le va a pegar Con el Void Mientándole daño Otra concha más Le lleva la mitad De la vida Que me pega Se volvió más rápido Spammer Aquí es un ruler Por cierto Para los que no lo sabían Las piernas de Iori Ya habré recuperado El escudito Wow No lo he podido recuperar Lo detuvimos Pero no vio estrellas Agua Eso no hizo daño De nuevo Perdón Ya Quito Babylon Creo que No 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 El peor me pegó HPS Siento que esa concha Es más fuerte Que las demás Hey Yori Comenzamos de Y Lástima que no podemos usar Dejó de golpearme Dejó de golpearme Cabrón En términos de golpearnos Nos boxió Que es fuerte Por hecho tenemos Una cantidad Inimaginable De comida Me imagino Yori peleando Y comiéndose Absolutamente Todo lo que hay aquí Ese me lo comí Directo Esa técnica combinada Es la que suele hacer más daño Por cierto Muy muy buena Lo tenemos ahí No sé si me da chance De llegarle Yori Cuau Me lo matan Pa Aguanté a punta De comida Gilgamesh Ha sobrevivido Hasta ahora Muy bien Ahora estoy emocionado Así que te mostraré Una fracción De mi poder Él Aún no estaba peleando En serio Mirazakara A ella Tu poder Parece no tener el límite Pero él es un rogue Así que no está A su máximo poder Te rinda Saber No ha sacado A ella Con cual pose Estoy Fuego Imagino que ahora Va a spamear Sus técnicas Aún más Estoy haciendo todo Para detenerlo En cualquier momento Que ni siquiera Me ha pasado Por la mente Guardar Para una hidrobomba Pero no sería Mala idea La chance Creo que esto También hace buen daño Esto deberíamos Poder detenerlo También recuperamos Al fin La defensa De esta posición Habíamos recuperado La defensa Se fue tan rápido Como la habíamos Recuperado Con lo duro Que pega Siento que siempre Tengo que estar Al máximo De vida Esta pelea Sin ítems Tiene que ser Bien ruda Por cierto Porque este tipo Pega Durísimo El de Saber Voy a aprovechar El Void Ahí el Void Se lució Que montón de daño Le metió No No me dio chance De llegar A Saber Pensé que iban a ser Tiene varios Como esos ataques Grandotes Llego Llego Creo que Le tiene la técnica Excelente Como es el estilo Del Void Wow Ese En términos De doler Doleo Dale Saber Le quedó otra más Que sacar el escudo Incluso Gil Tiene que ponerse A la defensa Ante el Void Ok Como estamos acá Recuperamos toda la defensa Estamos cerca De recuperar también A Los Enpis Y todo eso Bueno No los Enpis Sino poder convocarlos Diciendo Que quedaron las cosas ahí Creo que ya desaparecieron Rara vez La La espada O la posición De piedra Robota Pero esta vez Lo hizo Déjeme Get un Babilon Spammer Agregale Agregale Queda ahí viendo estrellas Y Leos Ok De chance De chance Excelente Aunque el muy cabrón No me dejó ir en línea recta Yori Yori Que tipo más fuerte Ya casi se rompe Yo creo que lo puedo romper Y utilizar a Saber Al final Ok Saber No me deja cambiar a Saber Ok Claramente Saber ya está listo Wow Todo ese esfuerzo Y la concha no duró nada Saber está bastante lejos del NP Acá si también recuperamos a Road Rider Perdón Saber Muy bien Hoy Este escudo es buenísimo Ya lo tenemos Ok Me mata Ahora si ya lo tenemos La concha parece ser como la que tienen los jefes normales Lo cual me hace pensar que es la última que tiene Cuidado Rogue Saver Algo Eso Bueno Eso sirvió A ver que sale la posición de Saber Ouch El pobre Yori Va a terminar vomitando la cantidad de sopa miso que le he comido Que no sé a cuál vendedor fue al que le compré toda esa sopa miso Pero lo estoy eternamente agradecido Ahí no tenemos defensa Opción de agua Vean lo que baja con nada más rozar No puedo hacer nada Mientras estoy ahí arriba Uff Apenas Un combo Vamos Vamos Iori Bombito A ver ¿Dónde está su E.A.? ¿Qué hizo la E.A.? ¡Táquela! Absolutamente todos aquí quieren ver a E.A. Yo en primera fila Me están siguiendo Huevón Ese cabrón Esto Pura Creo que lo para Eso siempre había parado La primera vez que no detiene Ok Voy de nuevo Deje la metralleta La sopa miso Es el amigo que hicimos en el camino Qué OP es la sopa miso Ok Pobre Iori Iori Aguanta muchacho Pusión de agua Curiosamente la posición de agua Es como la que más Me ha parecido efectiva en esta pelea Hay unas que curan muy poco Y otras que curan un montón ¿Saben qué? Tengo ganas de utilizar una de las Comidas de Tamamo Aria Creo que esta es una buena pelea Para usar una de ellas Nos hizo cuatro Si no me equivoco A ver Comida de Tamamo Aria Era este No sé si le rompí la concha Parece que sí Agradecido con la comidita No sé qué sucedió ahí Pero eso estuvo Bastante cool Fue como si El El Boyce hubiera mezclado No sé que le puso Tamamo A esa comida Pero estoy eternamente agradecido Y el Boyce está quedando Hasta el final Están las últimas piernas Tengo sin defensa Actualmente Bastante me cae encima Aquí voy Voy a gilearme Vean LaBamu Pero que le puso a su comida Están las ni me mata Se muere Gil Bájelo, bájelo, bájelo Juego GG Al menos hay que diga que va a sacar a Ea Esa ha sido la pelea más intensa Pero por la cantidad de conchas Y el daño Espíritu de origen temporal o no Nunca pensé que me fueran a derrotar Nada mal Nada mal Miyamoto Iori Y a ti también Saber Parece que de alguna forma lo sobrevivimos Ahora si estoy cansado Entonces vayan por su luna creciente Ganen este ritual y desean lo que quieren Después de todo ustedes tienen el poder Y esa imitación tiene unas joyas verdaderas Que fueron mezcladas después de todo Joyas verdaderas Interesante ¿Significa que te has rendido por ahora? ¿Qué estás diciendo? Decidiré si viajar contigo o no Una vez vea el final de este ritual ¿Está hablando en serio? Deme una buena arma Y debo darte Una recompensa por derrotarme Le daré uno de mis tesoros Clay tablet ¿Qué? Una tableta ¿Qué será? Si la utilizas no vas a perder en este ritual ¿Comprendes? Con eso me voy Habrá vuelto a la tienda Se fue Ciertamente lo hizo Ya que dijo que la podíamos usar Deberíamos usarla Tal vez sea útil Le ganamos aquí Y Clay tablet Y si se quedó aquí Esa pelea estuvo muy Muy cool Lástima que no usó Aea Eso sí Lástima Lástima Que no usó Aea Me hubiera gustado verla ¿Qué pasa si le hablo? Ok Sigue con la misma cosa Para sacar aquel final La tableta Ítems Debe ser algo importante No está aquí No está aquí Esos son los confites De él Oh ¿Será? Voy a ir un momento A la casa de Iori Ok Es justo donde el juego Quiere que vayamos Ahí vamos a poder ver Que es la tableta A ver A ver A ver Ese cabrón de Gil Se gastó Todas mis sopas misos Creo que es algo de acá No No es Oh Pensé que iba a estar ahí Realmente pensé Que iba a estar ahí Ya no quedan misiones ¿Verdad? No Por un momento Pensé que me había metido Estaba a punto de decir No Play Newest Holders No está ahí Tampoco está ahí Tampoco está aquí Tampoco ahí ¿A dónde está? No está en ningún Era un arma O un hechizo A ver si es un hechizo No Tampoco está ahí Tampoco está ahí ¿Un mounting? ¿Qué? No tengo ni idea No tengo ni la menor idea Supongo que Key Item Aquí está Recibida del jefe De Babilonia Está densamente Llena de alguna clase De glifos Reduce el precio De los ítems De Babilonia Bueno Supongo que Por ganarle Gil Nos dio una tarjeta De descuento No era lo que esperaba Pero ganamos Una tarjeta De descuento Y con eso También Terminamos Todas las submisiones Que habían Y creo que podemos Entrarle a lo que Estoy muy seguro Es el final Del juego Así que Nos vemos en el final Muchachos Nos vemos otra semana Te cuidan Y chao chao Música 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 Gracias por ver el video.